Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña. Otto Rosales, su amigo, les saluda. El día de hoy estamos acá en el apiario Rosales Ramírez, acá en mi bella Guatemala. Y bueno, aparte del trabajo de apicultura, si se dan cuenta, por ahí tenemos a nuestro queridísimo amigo y ayudante, Tony. Ya estamos preparando la tierra, vean ahí, para hacer nuestras pequeñas siembras. Ahí Tony se está esmerando porque eso quede bien, igual que nuestro camarógrafo estrella Marlon. Que pues ahorita lo jalamos acá para que nos haga la grabación del día de hoy. Déjenme contarles que en esta colmena nosotros sacamos la reina. Y luego utilizamos esta colmena para ser receptora de unos traslarves. Hicimos los traslarves, hoy es día domingo, domingo 2 de mayo. Y estos traslarves los hicimos el día viernes anterior. Quiere decir que para el viernes pasado hicieron 8 días, hoy hace 10 días exactamente que hicimos los traslarves. Y no tuvimos la oportunidad por exceso de trabajo, no pudimos venir a ver los traslarves. A veces venimos al día siguiente, a veces 2 o 3 días, bueno. Pero esta vez no pudimos venir por cuestiones de trabajo. Aparte de eso pues ha estado lloviendo y cuando teníamos tiempo la lluvia no nos dejaba. Pero venimos hoy y destapo para, supuestamente me iba a llevar celdas reales para colocarlas en una incubadora. Y vengo y me topo con una gran sorpresa que me parece algo interesante. Y algo también importante para dárselos a conocer, para llevárselos a ustedes, son cosas y casos que pasan en la apicultura que pueda que a ustedes les suceda. Venimos, destapamos la colmena y sacamos el marco de los traslarves. De hecho usted acá puede observar que está el espacio donde nosotros colocamos los traslarves. Ya ahora mismo se los voy a mostrar, que es lo que pasó. Pero aparte de eso, antes de mostrarles los traslarves voy a mostrarles un marco. Porque en dos marcos se los puedo mostrar, pero les voy a mostrar yo este marco. Primero, le voy a pedir el favor a Marlon que se acerque acá conmigo y escuche el sonido de esta colmena. Nótese el comportamiento también de la abeja. El sonido, escuche. Eso es signo y símbolo de una colmena sin reina. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, voy a sacar este marco que es el que quiero presentarles. Como les repito, en otro marco también podría mostrárselos, pero esta vez les voy a mostrar solo este. Vean, ahí vienen ya hacia afuera. Vamos a tirarles un poquito de humo. Pero si se dan cuenta, ellas no obedecen, no se quitan, no se entran como en otras de mis colmenas. Pero, quiero mostrarles acá. Vean que tenemos acá. Tenemos celda. Ahí abajo, en la parte de abajo, les voy a tratar de mostrar acá. Pues tenemos una celda ya sellada. Esto de acá, esto de acá no es celda. Ahora, suele pasar, les voy a mostrar otras que hay por ahí. Suele pasar cuando no hay reina. Ellas hacen esas estructuras que realmente no son de celda real. Creo que me equivoqué de marco. No era este el marco en sí que quería mostrarles. Entonces, voy a tratar de mostrarles el otro marco que tenemos acá. Al final, en este punto, pues hay que tener mucho cuidado porque la abeja no obedece. Entonces, es bien fácil de lastimarlas. Si se dan cuenta, ellas solo bailan en el mismo lugar. Y no se nos quita. Acá tenemos celdas. Vean, de este lado, en la parte de arriba. Acá tenemos celdas. Espero que las logren apreciar. Y acá tenemos otra celda. Pueden verla. Esta de acá abajo también. Vean. Ahí abajo tenemos dos celdas más. Acá. Esta no es celda. Si se dan cuenta, otra de las estructuras que les comentaba que ellas acostumbran a hacer. De hecho, en este marco que voy a sacar ahora mismo, hay de esas estructuras. Y lo voy a sacar para mostrárselo. Para que usted no confunda una cosa con la otra. Esta cera, pues, apenas la estaban trabajando. Cuando yo interrumpí el crecimiento. Pero vean. Acá están las estructuras de las que le hablo. Bueno, estas no son celdas, pero ellas las suelen hacer cuando está en carestía o en ausencia de reina de la colmena. Ahí están, vean las estructuras esas. Ellas las suelen hacer. Pero bueno. Vamos a pasar al punto de este video. Me pareció muy apropiado, muy interesante mostrarles a ustedes. Entonces, vuelvo a recalcar, apenas 10 días que la reina se quitó. Yo hice las larvas personalmente. Los hice con larvas de un día de nacida, aproximadamente día y medio. Nótese, lo hice con larvas. Y vengo ahora y me topo con esto. Vean acá. Me parece importante mostrarles. Espero Marlon logre hacerles unas buenas tomas. En la celdita, en la copa celda, vean que tenemos ahí. Marlon me dirá si se alcanza a ver bien. Ahí está. Exactamente. Yo lo estoy viendo. Vean esas dos que tenemos ahí. Voy a correr. En esta segunda, acá, pueden apreciar que tenemos dos huevos. Voy a correr esto. A ver si logramos apreciar más. Acá vamos a tratar de centrarlo. Ahí está una en este, este es. Que hasta lo estaban sellando. Y vean que tenemos ahí. Voy a hacer un acercamiento. Eso lo estoy haciendo yo. Marlon tiene la cámara ahí detenida. Y vean. Con qué contamos allí. Voy a mostrarles este otro. Ahí está. Vean acá. Exactamente en esta. Ahí adentro. Vean. Ahí está. ¿Qué pasó acá, mi gente linda? Apenas 10 días. 10 días únicamente de estar sin reina. Y venimos y nos topamos con esto. Mi gente linda. Pueda que a ustedes les pase. Ahí está. Vean. Ahí está. Exactamente eso. Pero. A 10 días apenas. De. Estar huérfana. Aparte de eso. Vean como no nos. Aceptaron bien las. Las celdas. Las quisieron sellar. Hay. Bien. Tien por ciento seguro. Que alguna. Eh. Abeja obrera. anda haciendo postura apenas a 10 días de estar huérfana la colmena vean ahí está nuestra colmena si dan cuenta pues siempre se los he mostrado que nuestras colmenas no son tan agresivas y vean como la dejamos ahí y estamos acá trabajando y Tony anda ya siempre trabajando vean ese muchacho es tremendo igual no lo molestan pero me pareció a mi interesante mostrarles este caso porque pueda que a ustedes les ocurra en su apiario ahora pues no le vamos a colocar esto voy a hacer otros tralarves pero ya no se los vamos a colocar a estos ya tienen sus celdas ahí las vamos a dejar que evolucionen por ellas mismas que que los solucione la misma colmena y yo voy a hacer mis tralarves en otra colmena que ya tengo preparada este y otros tralarves que ahora mismo traíamos preparados así que me pareció importante interesante mostrarles este caso apenas a 10 días de que quedó huérfano a la colmena de que quedó huérfano a la colmena hoy tenemos postura de una abeja obrera pero gracias a Dios pues que hay celdas reales voy a tratar de darles un seguimiento de esta colmena a ver en que termina esta novela mi gente linda espero que les guste este aporte era importante para mi e interesante hacérselos llegar apenas 10 días una una o más nos lo sabemos abejas obreras andan en postura y arruinaron pues nuestros tralarves así que ahora con mi ayudante estrella que está por allá Tony sufriendo de de los embates del sol mi camarógrafo estrella Marlon Rosales mi colmena que ahora nos mete una gran intriga a todos y su servidor Otto Rosales desde Apiario Rosales Ramírez nos despedimos de ustedes hasta la próxima saludos y su servidor saludos y su servidor de la comunidad